Situar la mirada y la mente en las peores cosas y anticiparse a eventos adversos es una acción recurrente del cerebro. A las personas no nos agrada hacerlo, pero aún así lo terminamos haciendo. Los pensamientos negativos automáticos son involuntarios, aparecen sin que tengamos control sobre ellos. Normalmente están impulsados por el miedo, la tristeza, el nerviosismo o la frustración, y tienden a ser ideas peligrosas que surgen en la mente sin que nos demos cuenta. Además, son la fuente de la infelicidad. Los pensamientos negativos automáticos distorsionan nuestra realidad y aparecen sin que nos demos cuenta. Algunos de estos pensamientos son el miedo al que dirán, es decir, la preocupación por lo que puedan pensar o decir de nosotros. Intentar adivinar lo que otros piensan es también un pensamiento negativo. Nos creemos capaces de saber lo que otros piensan de nosotros y esto puede convertirse en un tormento. Generalizar es otro tipo de pensamiento. Las personas creen que si una cosa sale mal, a partir de ese momento todo saldrá peor. El peso de la culpa es otro enemigo habitual en la mente humana. Las personas se autoculpan y les es difícil dejarlo de hacer. Algo que debemos comprender es que el cerebro es como una fábrica de pensamientos que no para, pero debes tener en cuenta que cerca del 50% de lo que produce es solo ruido, es decir, son pensamientos sin utilidad alguna. El 30% en cambio son ideas claramente negativas motivadas por un diálogo interno que actúa como nuestro peor enemigo. Solo el 20% restante es saludable y útil.